Estamos cumpliendo en efecto dos años de triunfo, creo que el resultado es bueno a pesar de los pesares, no quiero presumir, no me corresponde evaluar, pero en redes sociales hay un texto de una ciudadana que dice que nos tocó el peor momento, estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno, eso es lo que muchos piensan. Yo creo que el resultado es bueno, las mismas encuestas de los medios, no las que nosotros mandamos a hacer porque ya eso se terminó, nos están favoreciendo. Tenemos más aprobación que el porcentaje de votos que obtuvimos hace dos años, más reconocimiento del pueblo y eso es lo más importante, el apoyo de los ciudadanos. Hoy, también después de informar, voy a agradecer el que me estén referendando la confianza, millones de mexicanos.